¡Muy buenas a todos chicos y sed bienvenidos un día más al canal! Bienvenidos a unas nuevas reacciones de un show semanal de la WWE, en este caso Monday Night Raw que se celebró hace unas horitas, he de este lunes 5 de marzo del 2018 y la verdad me leí la previa y pintaba muy bien así que solo queda comprobarlo con nuestros propios ojos. La semana pasada no subí reacciones, no sé si de raro subí pero de SmackDown creo que no subí de ninguna y es que habéis sido más de lo que esperaba la gente que me ha dicho ¡Oye Rolso no dejes de subir los subsemanales que yo me gusta verlos y tal! Así que realmente los dejé de subir porque es que no tienen tanto éxito como otros vídeos entonces yo al fin y al cabo lo hago por vosotros. Pero si decís que queréis verlo, demostradlo en este vídeo, reventadlo ahí a visualizaciones, a likes y también a comentarios con vuestras opiniones. Así que yo chicos no me enrollo más, vamos con lo mejor de este Monday Night Raw. Bueno pues esto empieza con la entrada del manager general de Kurt Angle, recordar ese pequeño confrontamiento entre él y Ronda Roussey, cara a cara con Triplates y Stefan, aquí tenemos la firma de contrato de Ronda en Emination Chamber donde Kurt Angle desveló el objetivo de esta parejita que parece muy bonita por fuera pero por dentro son malos como ellos solos y bueno en el round pasado, lo vais a ver ahora, Kurt Angle fue golpeado por el señor Triple H así que seguramente no se haya quedado contento con eso, iba a buscar un poquito de venganza, vamos a ver que nos viene a contar. Ojo porque Kurt Angle llama a Triple H y dice tú me golpeaste la semana pasada con un puño en la cara pues te reto a que vengas al cuadrilátero, se quita la americana y dice ven aquí como un hombre pero acude a su... Ha dicho Stefani a Kurt Angle que él se calme, que no está Triple H en la arena para salir, que se dedique solo a programar los combates, a hacer su faena de manager general y ya está. Pero a todo esto sale Ronda Roussey que se abraza a Kurt Angle y se da la mano a Stefani, pensaba que le iba a dar una... Oh, ha dicho que la oponente que quiere para Gracielmania para su combate que tiene firmado Ronda Roussey es Stefani McMahon y ahora sí, eh, ahora sí que casualidad que está Triple H, eh, vamos a ver porque ahora se puede formar... Kurt Angle dice, oye Stefani te vas a enfrentar a Ronda... ¡Ojo! Se confirma combate mixto entre Kurt Angle, Ronda Roussey contra Stefani McMahon y Triple H, eh Ojo porque ya se empieza a liar, eh ¡Madre mía! ¡Ojo! Se pega en Kurt Angle y Triple H Se la va a devolver el manager, eh Se la va a devolver el campeón olímpico Stefani se ha ido por patas, ahí está, le va a hacer el candado ¿Le va a hacer el candado? ¡No! No le va a hacer el candado, vamos a ver cómo acaba esto ¡Oh! Golpe por detrás de Stefani Pero lo vas a tumbar a Ronda Roussey, eh, compañera Fíjate cómo corre por patas ¿Qué? ¿Cómo corre por patas? Vamos a ver cómo acaba esto entre los dos hombres en el cuadrilátero, eh ¡Oh! Pedigree ¿Dos semanas consecutivas? ¡No, no, no! Ahora sí Ahora sí el candado de Kurt Angle Fíjate cómo... Cómo se duele Triple H, eh Que quiere llegar ahí a coger a Stefani y se van Pues en Rassimina 34 Kurt Angle y Ronda Roussey, viejo Porque sigue Se enfrentan al matrimonio de los jefes de la WWE Stephanie Triple H, así que combate más que interesante asegurado Y Stephanie ahí está, se va a llevar la llave Se va a llevar ahí el golpe de Ronda Roussey Adiós Stephanie, buenas noches Y fíjate ahí, Triple H, dolorido Primer combate confirmado de la noche Para Rassimina 34 Muy contento chicos Vamos a ver cómo continúa el show Pues tenemos nuevo combate Entre dos mujeres que se conocen muy, muy bien La gigante Naya Jax Que vuelve a intentar Batir, o mejor dicho Romper la racha de Asuka Que por cierto estrenaba Máscara La verdad que no me ha gustado mucho el diseño de la Máscara Creo que tiene otras de muy, muy chulas Pero vamos a ver si la racha de Asuka sigue intacta O finalmente Naya Jax consigue destruirla Por cierto aquí tenemos a las nuevas amigas A Mickie James y Alexa Bliss La campeona de mujeres Vamos al combate chicos Que pinta interesante Siempre estas dos mujeres Nos brindan combates increíbles Madre mía Asuka que estoy viendo Uy, 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 uy Uy que buscaba el candado Pero no es muy pronto Madre mía lo que le está haciendo ahora Naya Jax A la pobre Asuka Le hizo hoy una llave en el aire Que es que ahora mismo no sabe ni dónde está Ni a dónde va la pobre Asuka Y fijaos también Esta power bomb ahí contra el poste Pero Asuka parece que toma un poquito de ventaja Ay, por poco tiempo Ay, por poco tiempo que se puede venir, eh Se puede venir La derrota de Asuka Oh Por poquito se salió de esa cuenta Puso el pie En la primera cuerda Madre mía Estuvo a esto Asuka de perder Fíjate cómo la eleva Naya Jax Vaya fuerza Ay, Dios santo Lo que le acaba de hacer Uy, falló la plancha Falló la plancha Menos mal Y viene el candado de Asuka, eh Viene el candado Que por muy fuerte que seas Naya Jax Pues sí Pues sí se sale Y la va a elevar, eh O no Sigue con el candado realmente No se suelta Asuka No se suelta, eh La está golpeando Y es que no se suelta No le suelta el brazo a Naya Jax Ahora sí, ahora sí Contra el esquinero Pero bueno Pero cómo se quita de encima Asuka que aún sigue Aún sigue con el brazo cogido Entre sus piernas No hay manera de derribarla Wow Y es sigue la que la derriba Y sigue con el candado Esto está, eh Se rindió Naya Jax No ha habido manera De quitarse a Asuka de encima Están flipando estas dos No se ha podido quitar a Asuka de encima Con power bombs Con golpes contra la lona Contra el esquinero Se ha columpiado contra la cuerda Para derribarla Y fijaos Naya Jax El desgaste físico Nadie puede con Asuka Tenemos combate por parejas Entre The Bar Contra The Revival Este debió ser el combate De Elimination Chamber No Latitudes Worldwide No les tengo ningún tipo de odio Ni mucho menos Pero es que The Revival Son los que habían encadenado Una serie de victorias Eh Y esta pequeña oportunidad O mejor dicho Gran oportunidad Para el título por parejas De Monday Night Raw Así que veremos a ver Si esto se llega hasta WrestleMania De momento se van a enfrentar Ahora mismo De hecho se están Enfrentando The Revival Y The Bar Que por cierto Están tomando ventaja Enfrente a los campeones Vamos a ver como Como acaba esto Fíjate Fíjate la llave Ahí en equipo Ese rompecaras Para Cesaro Se quieren retirar De The Bar Están Están sufriendo Vale vale Han vuelto al ring Oh vaya llave Oh vaya llave preciosa Ahora en equipo Con ese codazo Final de Cesaro Vaya patada Ahora Al rostro De Scott Dawson Le va a dar El relevo A Dash Wilder Que no se ha dado cuenta Seamus eh No se ha dado cuenta Y vaya derribo Vaya paliza Le están metiendo Al guerrero Celta Dios santo Castigando ahora Contra las cuerdas Desde luego The Revival no es un tag team Que me llame mucho la atención Pero es que Están haciendo méritos Para ganarse esa oportunidad Eh sin duda Madre mía ahora Ojo Derribó a Cesaro eh Y le va a hacer un suplex Desde la tercera Lo que va a responder Su compañero Con un splash Desde la otra esquina No ha sido suficiente Uy se viene eh Se viene Se viene la derrota Ahí está Bye bye Cuenta de 3 de Cesaro A Scott Dawson Victoria para The Bar Pero que creo que han sido Eh Eh De Revival Los que han merecido ganar Creo que han hecho Un combate Excepcional Eh Increíble Pero finalmente son Eh Los que ganan este combate Y ojo porque John Cena está aquí otra vez Pero este tío Donde está Está en Raw Luego en SmackDown Luego en Raw Pues se va a ir a NXT Se va a ir a New Japan Pro Wrestling Y a la escuela de Wrestling De mi barrio Tío Este tío está en todos lados Pero si es que ya tiene Ese combate en Fastlane Para el título de la WWE Aquí vemos el resumen De la semana pasada Que por cierto Fue un combatazo Y aquí tenemos Como anuncian Que va a participar En ese campeonato De la WWE No se que hace en Raw En busca del Ruto WrestleMania Si más o menos Lo tiene encarrilado Tiene esa oportunidad De participar Vamos a ver que dice Ojo porque sale Goldas De interrumpir La promo de John Cena No se que pinta Este señor aquí Pero bueno John Cena básicamente Ha estado hablando De ese combate El domingo de Fastlane Que es una oportunidad Para el WrestleMania Que va a ganar Ese WWE Championship Y menciona Una triple amenaza En WrestleMania De Shinsuke Nakamura Él y AJ Styles Espero que no se forme Y se quede En un uno contra uno De Nakamura Y AJ Styles Vamos a ver ahora Que dice Goldas Porque desde luego Me ha sorprendido Mucho su entrada Ojo porque golpea Goldas A John Cena Y esto se acaba De convertir En un combate Uno contra uno Entre estos dos La verdad que no se que Pinta la aparición De Goldas Pero se acaba De formar este combate De la nada Dos veteranos De la WWE Que se están enfrentando Aquí en el ring De Monday Night Raw Vamos a ver quien sale Victorioso Ahí sale el gesto Típico de Goldas Pero se Vale nada Se levanta John Cena Para volver a caer Ahí está el comeback Ahí está el comeback Se viene bocadillo De nudillos Al rostro De Goldas Vamos a ver Porque le puede caer El ajuste de actitud Oye ya está En serio Ha sido tan rápido Estos vídeos Están resumidos Pero es que no ha habido más Es que no he tenido Que resumir nada Es que ha sido Prácticamente el combate En nada y menos Vaya paliza Le ha dado Goldas Que Perdón John Cena A Goldas Que aún no entiendo El por qué ha salido Pero bueno Veremos a ver John Cena No creo que salga Hoy en SmackDown Si no Ya sería el colmo Supongo que la próxima vez Que lo veamos Será en Fastlane Toca combate de chicas Vamos a ver a quién Se enfrenta Bayley Después de esa Traición De esa Sabancel A Cámara de la Eliminación Y luego ella Devolvérsela En ese 3 contra 3 En el pasado Lunes Vamos a ver A quién se enfrentará Hoy Ah vale parece que no Que bien hablar Vamos a ver que dice Ha salido Absolution Ha salido el equipo De Paige Sonia DeVille Y Liv Morgan A parar La promo De Bayley Que básicamente Estaba hablando Sobre el orgullo Que fue para las mujeres Ese primer Royal Rumble Y la primera Cámara de la Eliminación Y parece que sí Que tiene combate Eso es lo que queremos ver Maldita sea No tanta palabra Que entre Curangel Y compañía Luego la promo De John Cena Bayley hablando Yo quiero ver Hostilidades en el cuadrilátero Y le van a tener Estas dos mujeres Vamos a ver Quién sale victoriosa El combate la verdad Está siendo bastante entretenido Bastante igualado Por ambas partes Liv Morgan la verdad Me está sorprendiendo Y es que no hay que olvidar El pedazo de combate Que hizo Bayley Con todas sus letras Ojo paquetito Nada Que hizo Bayley En Elimination Chamber Porque para mí Fuera de las mejores Estuvo Un ratito Contra las dos Miembros de Absolution Y aguantó Incluso fue superior Y luego la verdad Que es que peleó muy bien Así que Bayley la verdad Que me cayó la boca Ese día Y vamos a ver Si hoy se lleva La victoria Que también está Haciendo méritos Para ello Vaya golpe Ahora le ha dado Vaya guillotinazo Ahí contra las cuerdas Se viene el comeback De Bayley Puede ser el final Para Liv Morgan Toma ese golpe Madre mía Esa lluvia de puños Y ahora cabezazos Contra el protector Le va a quedar El rostro Irreconocible A Liv Morgan Ojo ahí Sonia Deville Que entra A interrumpir Pero aún así Le hace el salto Desde la segunda cuerda Y de nuevo Otro paquetito De Bayley Que este sí que va a ser Del definitivo Ha intentado Ha intentado Tres o cuatro paquetitos Madre mía Pero no sé Quién se acaba Llevando a la victoria No sé si es muy Gratificante La victoria de Bayley Sale Sasha Vance A salvarla Pero estas dos No estaban peleadas Vamos a ver Porque sale de boss A salvar a su ex amiga O amigas Que todavía no sé Cómo llamarlo Y vamos a ver Cómo reacciona Bayley A esto Se puede llevar La última Hostia De Sasha Vance O puede quedar Esto en paz Pues Le pido un abrazo Bayley Se lo niega Pues Sasha Vance Parece que ha salido Con buenas intenciones Ha salvado Ahí a su amiga Bayley Que se lleva la victoria Pero no acepta Ese abrazo Y esa reconciliación Con Sasha Vance Aquí tenemos a Laias Tocando el piano Ha cambiado hoy La guitarra Por el piano Who wants to walk With the Laias Pero donde tiene Y va a tocar ahora La batería Pero este hombre Que es luchador O es músico profesional Ojo pues la toca bien A Laias sabe tocar Cualquier instrumento Menciona a Braun Strowman El Monster Among Men Ojo porque A Laias se va Por el público A donde se dirige A Laias Se va al backstage Le ha cantado Una canción A Braun Strowman Lo ha estado mencionando Todo el rato Se va al parking Pero donde se va Este tío Se quiere ir Con el coche Se quiere ir Con el coche Uy Uy que no arranca Uy que está viendo Algo eh Está viendo algo A Laias eh Está viendo algo Ja 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 Braun Strowman Le ha levantado La parte trasera Del coche Lo que le impedía Arrancar Pero este tío De que está hecho Este tío es un monstruo Como su propio nombre indica Y a Laias que parece ser Que tenía combate Contra Braun Strowman Y se quería escapar Así que vamos a ver Cómo acaba esto eh Porque Braun está enfadado Y eso es peligroso La paliza que se está llevando A Laias Ahora mismo No tiene nombre Y ojo porque Lo está dirigiendo Contra la mesa De comentaristas Donde se encuentran ahí Jonathan Coachman Corey Graves Y compañía Y es que parece ser Que a Laias no se deja Ay 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 Ahora le pega ahí Contra el decorado Madre mía Tiene todo de instrumentos eh Uy Va a coger el chelo Y se lo va a reventar A la espalda de Laias Madre santa Lo que le acaba de hacer Braun Strowman Lo coloca debajo del piano Y se va a poner a tocarlo Ja 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 Está enfadado eh Derriba el taburet Va a levantar el piano Ha aplastado a Laias Con el piano Y cuenta de tres Con un false count Tennyware aquí Improvisado Victoria para Braun Que ha reventado A Laias eh Y ojo porque Después de descarrilarse Por ese título universal Ojo no metan a Laias Y a Braun Strowman Por alguna rivalidad O algo así Espero la verdad que no eh Que Braun esté por algún título Y vamos a ver Porque es que ha quedado Apalizado a Laias eh Le ha salido caro El concierto Bueno chicos Ya tenemos al Camper Intercontinental En el cuadrilátero La verdad que es anterior Quiero llevar al pobre A Laias en camilla A la ambulancia Así que Braun Strowman Desde luego Se ha quedado a gusto Vamos a escuchar ahora El Miss Hoy el día está lleno de promos Tío la gente está peleando Muy poco Ojo porque los invitados De hoy al show De The Miss Son Finn Balor Y Seth Rollins Que ya me veo Una triple amenaza Por el título intercontinental En Wrestlemania Es que está bastante claro eh Está bastante claro Primero la veía Entre The Miss Y Finn Balor solamente Pero después de que Seth Rollins Vaya en pareja Con Finn Balor Prácticamente en todos los combates Es que Seth Rollins Si no en Wrestlemania No tiene otro hueco Lo van a meter Estoy seguro Estoy 100% seguro Chicos Ojo porque The Miss Se ha retado Un 2 contra 3 Finn Balor y Seth Rollins Contra la Miss Tourage Obviamente Y The Miss Ya que la semana pasada Fueron ellos Los que vencieron al Miss En dos ocasiones En un combate En desventaja Ya que se tuvo que enfrentar Tanto a Rollins Como a Finn Balor ¿No? Así que ojo Los atuendos Ahora no se aprecian Pero los atuendos Que lleva la americana La Miss Tourage Bodalas Y Kurtis Axel Eran para verlos Desde lejos Y bueno Combate Handicap Dos contra tres Que bueno Supongo que será Victoria para Rollins Sin fin valor Si no Resultaría un poco raro Y The Miss Ya encadenaría Unas cuantas derrotas Vaya paliza Estando ahora Rollins Al Miss Al campeón intercontinental Vaya super kick Ahora golpe A Bodalas Y ojo Porque se puede distraer Nada No se distrae De ninguna manera Le rompe la mandíbula Al Miss Oh entró Kurtis Axel Para parar ese conteo De Miss Que Oh Bonito Suisi dive De Rollins Que derriba los tres Finalmente Va a coger carrerilla Ojo Porque le da relevo Finvalo Y hay una pequeña Confrontación Entre ellos Rollins Que se quita La mistura Es de encima Y Finvalo Remata A ambos miembros Con ese salto precioso Y se puede venir el fin Porque está El fin Curioso Porque está Finvalo En el ring Le da el relevo De manera Ahí A traición Seth Rollins Y cuando Finvalo Iba a hacer El golpe De gracia Ese salto Desde la tercera cuerda Rollins Remata al Miss Con un Corp Stone Dice Eres listo Eres listo Ojo Curangel Lo sabía Chicos Tripla amenaza Para Grashermenia Seth Rollins Finvalo Y de Miss Por el título Intercontinental Dice Curangel Oye Yo ya tengo Mi combate Pero eso Era decir El vuestro Paul Heyman Se ha cortado El pelito Viene a decir Un mensaje De su cliente La bestia Que aparece una vez Cada mil años Y si aparece en un live Es para ganar en 30 segundos A Kane Envergonzoso lo de Brock Lesnar Que se vaya ya Por dios Tío Que se vaya ya Recordar que la semana pasada Roman Reigns Reto a Brock Lesnar Y que este no apareció Así que hoy aparece Paul Heyman En su nombre Menospreciando totalmente A Roman Reigns Ahí por debajo De la bestia Bueno Después de la interminable promo De Paul Heyman Ahí Dejando en la mierda Por los suelos A Roman Reigns Yo creo que no se esperaba Que iba a salir El Big Dog Pero ha salido Y sale encarándose Vamos a ver Que le tiene que decir Brock Lesnar Dice Dame el micro Paul Heyman Ha dicho que Brock Lesnar Va a venir A esta face to face La semana que viene Mondenet Raw Esto que ha acabado Y es que finalmente Terminamos el Raw Sabiendo de que Brock Lesnar Va a venir la semana que viene Y se va a enfrentar En cara a cara A Roman Reigns Bien chicos Esto es todo el Raw de hoy La verdad que a mi me ha dejado Me ha sabido a poco Creo que han habido Más palabras Que pelea Lo mejor creo que ha sido Esos dos nuevos combates De cara a Brasilia 34 Y saber de que Roman Reigns Y Brock Lesnar Se van a enfrentar La semana que viene Así que chicos Yo no tengo más que deciros Solo que dejéis un buen like Un comentario Con vuestras opiniones Si sois nuevos suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Del canal Un abrazo a todos Adiós